No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos y no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor Afuera y viento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay relicción para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo No es nada original Pero a tu lado es mejor Somos perfectos juntos somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real Casi humanos Pero distintos a los demás Cinco minutos más se hacen eternos y no estás Amor Amor Y no hay relicción para esta enfermedad Y no hay relicción para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Y no hay relicción para esta enfermedad Y no hay relicción para esta enfermedad Casi apagando Casi apagó Casi apagó Casi apagó Casi apagó Y cada segundo del día Contigo sabe mejor Afuera y viento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado es nada original Pero a tu lado es nada original Y no hay relicción para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado es mejor Decirte amo no es nada original